Bueno, una de las cometidos del Ayuntamiento, una de las cosas que genera riqueza en la ciudad es la rehabilitación del patrimonio. También abrir edificios a los ciudadanos, el que se disfruten, el que sean lugares del cuento y en el que además se trabajen diferentes facetas, como puede ser la cultura o como puede ser también el ocio. Y eso es un centro cívico. Tenemos 15 centros cívicos repartidos por toda la ciudad y hay dos líneas de actuación. Arreglar los que ya tenemos para que estén en perfecto estado, para aumentar las dotaciones y, por otro lado, construir nuevos centros cívicos. El último fue el de Cazoña, que está a pleno rendimiento y además muy bien aceptado por los vecinos. Ahora estamos a punto de terminar el de Tabacalera en un entorno, en el entorno de Castilla Armida, donde vive mucha gente y donde no había dotaciones públicas. Y también estamos construyendo el centro cívico de Cueto junto al pabellón y junto a la bolera cubierta. El centro cívico de Tabacalera pues es nuestra joya. Tiene un jardín vertical impresionante por lo que tiene que ver con el medio ambiente, por seguir concienciando a los vecinos de los objetivos de desarrollo sostenible, de lo que es un edificio eficiente, un edificio autónomo. Un lugar de encuentro porque tendrá biblioteca, porque tendrá ludoteca, porque tendrá salas de exposiciones y porque tendrá salas de encuentro y porque también va a tenerse la fábrica de creación en donde los jóvenes creadores de nuestra ciudad pueden tener ese centro de formación que a la vez va a ser ese primer escenario. En muchas ocasiones pues es difícil cuando uno empieza que alguien brinde un escenario, que alguien pague un caché para hacer esa primera representación o ese primer acto público. La fábrica de creación, además de la pata de formación, tiene esa otra vertiente, el que brindemos el escenario para que puedan después decir no, no, yo ya he actuado, yo ya he tenido mi puesta de largo de la mano del Ayuntamiento de Santander. Un edificio en el que nunca se había utilizado, tampoco la azotea, la planta superior, en donde hay unas vistas impresionantes y maravillosas y en donde además nos queda colindante otro gran proyecto. Tirar los tinglados de Antonio López, ensanchar la acera del propio centro cívico y retranquear la valla del puerto. Fundamentalmente el planteamiento que se ha hecho en este proyecto es intentar recuperar los valores patrimoniales del edificio en cuestión. Se actúa en parte del edificio de toda la caleta, en la zona de la nave, y lo que se intenta es recuperar todo el valor industrial que tuvo este edificio, muy vinculado al puerto de Santander en su momento. Entonces la operación que se plantea en el edificio es fundamentalmente generar este gran pozo de luz mediante el desmontaje de los forjados en cada una de las plantas, que permite volcar cada una de las estoncias a este gran lienzo vegetal, que lo que permite es la entrada de luz por una parte a todos los espacios superiores y por otro lado tener siempre esa referencia a este jardín vertical, convirtiendo un poco el edificio en un edificio biofílico en cuanto a que todas las personas puedan tener relación con este espacio vegetal. En la planta baja se dispone fundamentalmente un gran salón de actos que lo que se pretende es que sea un espacio polivalente mediante la ejecución de una serie de tabiques móviles que en un momento permiten el uso multifuncional de toda la planta baja, con la creación también de unas gradas retráctiles que permiten también el uso polivalente de las mismas para realizar cualquier tipo de actuación de artes escénicas o cualquier otro tipo de uso social o lúdico. En la planta primera se dispone lo que es la parte de servicios sociales en cuanto a centros de menores, ludoteca y espacios de gastos para el mismo país. En la segunda planta se dispone fundamentalmente lo que es el tráfico en sí, con una serie de talleres que permiten la unión entre ellos para realizar actividades conjuntas entre cada una de las aulas y por último en la última planta, en la tercera planta se dispone la fraternidad de creación, donde se dispone tanto una zona de artes plásticas, otra zona de artes escénicas, un plato de televisión y también una zona de audiovisuales. Por último, en la cubierta se dispone de un espacio abierto al exterior con unas vistas fantásticas a la bahía de Santander, que luego veremos, y en la que aparece una pieza que existía en el edificio, que la denominamos Ambigu y que permite también la conexión con los restos de plantas a través de ascensores y convertir el edificio un edificio totalmente inclusivo. Y el sistema, esto es un tipo de material, que es un tipo textil, que lo que permite es mantener la humedad en el alojamiento que tiene para cada una de las plantas. Existe una red de riego mediante goteo que recorre toda esta matriz de tejido, que lo que permite también es que el agua se retenga en este tejido y de alguna manera que se alimente a cada una de las plantas. El jardín vertical también tiene un aporte de luz natural a través de lo que es el lucernario superior, pero también tiene un aporte de luz artificial con una temperatura de color y un espectro lumínico en el LED que permite también que las plantas, sobre todo en las zonas inferiores, tengan también una aportación compensada para poder garantizar su desarrollo. El presupuesto total, estamos hablando del orden de unos 6 millones de euros. Y la finalización, como hemos dicho, se produce alrededor del final de enero. En principio, ha habido algún sobrecoste en alguna situación de fachadas que nos hemos encontrado que sí que tiene un mal estado en cuanto al apoyo y se ha intervenido en esas zonas para garantizar la sustitución. La intervención que se realiza por parte del intervento de Santander se realiza en parte de la zona de la nave. El edificio de Tabacalera está compuesto por dos volúmenes. Uno de planta baja, que es el que estamos actualmente, estamos en parte de ese volumen de planta baja, denominada la nave en su día, que esto es un depósito de elaboradores de tabaco. Es un proyecto de Juan José Resines del Castillo de los años 60 y estaba compuesto por una nave de depósito de elaborados, que es donde se almacenaba todo el tabaco que proviene de Latinoamérica. Y luego está compuesto también por una torre donde, fundamentalmente, estaban las oficinas y también las viviendas de los directivos, en este caso de Tabacalera. Entonces, la intervención solo se produce en parte de la nave. El resto del edificio no se realiza en la intervención. Tan solo se hacen unas labores de mantenimiento para garantizar la seguridad de desprendimientos y demás en lo que es la parte de la torre y en el resto de la nave. El resto del edificio no pertenece a la orientación del modelo, sino que pertenece a la accesibilidad de la seguridad social. Este sería el corazón, casi, del centro, porque es el salón de actos, quizás el lugar que más entidad tenga, que además es quien da la bienvenida a los usuarios del centro cívico y, bueno, pues un lugar muy amplio que además es muy versátil porque los cierres del perímetro se pueden recoger y, por lo tanto, se pueden albergar distintos tipos de actividades en este lugar. Y luego, además, bueno, pues la característica de las gradas, ¿no? Hay un sistema de gradas retráctil que además se activa mecánicamente con capacidad para hasta 100 personas sentadas, que lo que digo es que, bueno, pues constituye un poco el centro de gravedad, el corazón, y va a permitir, pues, una gran diversidad de actividades y de usos al centro, que yo creo que va a venir muy bien para conseguir, bueno, pues dinamizar y ofrecer un lugar de convivencia, de actividades, lúdico, en fin, yo creo que un espacio muy atractivo para la ciudad y sobre todo para el barrio. Bueno, las gradas ocupan, lógicamente, un espacio que luego se podría incluso complementar con más sillas en función de lo que haga falta para la actividad que se vaya a desarrollar, ¿no? Pero, bueno, como digo, yo creo que eso, mucha flexibilidad, mucha versatilidad, que permite acomodarse a un montón de actividades, con un equipamiento muy completo de luces, sonido, y, bueno, pues mucha ilusión por arrancarlo y, como digo, darle el mayor uso posible. Desde aquí, desde el salón de actos, podemos contemplar el jardín vertical, que probablemente sea, pues, lo más singular del edificio. Estamos hablando, además, del jardín vertical interior más grande de Europa. Son casi 600 metros cuadrados que albergan más de 22.000 plantas con un sistema de riego automático, bueno, pues, complejo, pero que ha sido muy bien estudiado por los técnicos y que, bueno, y que dota de una naturalidad con unas especies muy vistosas que, además, se puede contemplar desde todas las plantas del centro cívico, porque lo que se ha hecho ha sido, precisamente, abrir este gran patio de luces que antes no existía, lo que permite introducir la luz natural a todas las plantas y, además, bueno, pues, que la luz también llegue al jardín vertical, ¿no? Yo creo que va a ser algo que va a llamar muchísimo la atención y que, bueno, pues, tiene quizás ese dato de récord en cuanto al mayor jardín vertical en un interior. Bueno, también, estamos en la planta del centro cívico. En esta planta tenemos siete talleres, de los cuales podemos unir dos a dos, cuatro de ellos. Y luego tenemos una sala de encuentros para que la gente del barrio pueda venir, pues, a leer el periódico o a consultar cualquier cuestión. Y luego tenemos en la zona que dará Leopoldo Pardo un telecentro, que permite también, por parte de los usuarios, pues, estar navegando también en Internet. Entonces, en estas salas lo que se puede ver es que, a través del sistema de tabiques móviles, podemos unir estas salas para hacer talleres con más capacidad. Y siempre, en cada una de estas plantas, siempre tenemos que ir a la alimentación natural a través del pozo climático de este espacio que da al jardín vertical y que permite siempre la relación visual con el jardín que hemos visto anteriormente. Lo que comentábamos un poco antes en relación a sacar los valores patrimoniales del edificio, siempre hemos dejado la estructura vista y lo que hemos plantado siempre también es realizar instalaciones vistas pues, para salvaguardar un poco los valores industriales del edificio, a pesar de compartimentarlo en otros espacios y adaptarlo a la nueva funcionalidad. En estos panelados hemos reproducido el mismo color que en el edificio de la torre, que hemos comentado anteriormente, tenían las persianas antiguas del edificio, que es como un tono verdoso azulado. Y hemos intentado también, de alguna manera, implementar este color en el edificio para seguir acordando la relación con el edificio en el que formaba parte. La zona de Castilla y Armida, la zona del barrio pesquero, la zona de Antonio López, ha sufrido un cambio impresionante en los últimos años. Todavía hay muchos proyectos para esa zona, para el futuro, pero creemos que con la colaboración Puerto-Ciudad y, sobre todo, con la inversión que el ayuntamiento y el esfuerzo que el ayuntamiento está haciendo en aquella zona, los vecinos pueden ver un mejor entorno, los vecinos pueden ver, los que se dediquen al sector de la hostelería y del comercio, pueden ver mayores oportunidades también cuando se regenera una calle, la calle se pone de moda y la calle es transitada por muchos más vecinos. Se va a alargar el paseo marítimo que llega desde los peligros justamente hasta la zona de la biblioteca, todo el entorno de Antonio López, para conectar después con el barrio pesquero y acabar justo en el cantil de enfrente del puerto. Tenemos ese parque y ese paseo al otro lado de la zona de Marqués de la Hermida y también el proyecto del aparcamiento disuasorio en La Glorieta, en la rotonda de La Marga, para que después se pueda conectar con la plaza de las estaciones y podamos descongestionar el centro, no hacer que los vehículos lleguen hasta el centro de la ciudad y hacer una ciudad más transitable y más amable. El cambio en la zona de Castilla y Hermida ha sido maravilloso, todavía tenemos muchos proyectos, pero lo inmediato es ese maravilloso centro cívico con ese impresionante jardín vertical. Gracias. Gracias. Gracias.